hola mis amores bienvenidas a mi canal en belly russ para continuar la serie de embarazo que vengo presentando necesito colocar porque es súper importante que ustedes sepan cómo colocarse el fular y el fular es esto que llevamos las mujeres enganchadas a nuestros bebés así como los canguros que llevan a su bebé también enganchados pues es súper beneficioso para el bebé no se imaginan cuánto yo ahorita voy a comenzar a explicarles cómo usar el fular y al final de esto voy a decir alguno de los beneficios yo espero que esta explicación les pueda ayudar y que ustedes puedan colocarse ese fular ya mismo que hay diferentes formas voy a explicar cómo yo me lo coloco y vamos a comenzar ok lo primero que tienes que saber es colocar esto verdad que quede a la par aquí ok que quede este derecho esta tela miren tiene que quedar aquí abajo en la parte de abajo igual no puede quedar diferente porque si no va a afectar cuando amaremos ok voy a nivelar aquí que quede bien nivelado que voy a agarrar aquí el centro la mitad ok el medio déjenme ver si puedo colocar el teléfono un poco más aquí que estoy grabando vamos a agarrar en el centro ok en el centro y vamos a colocar aquí en nuestra cintura aquí voy a colocar como está en mi cintura déjame arreglarlo un poco que quede derechito así que no que quede doblado que voy a colocarlo aquí en mi cintura hacia atrás y atrás para que vean lo voy a cruzar miren esto cruzarlo y lo pasamos aquí arriba ven queda aquí cruzado ok regreso aquí lo tenemos aquí esta parte delante lo voy a juntar y lo voy a meter por aquí los dos ahora miren cómo queda una vez que lo tengo aquí voy a cruzar nuevamente así ok pero voy a tratar de que queden derecho porque esto lo que va a ir por la espalda de mi bebé o sea que no quede doblado entonces cruzó aquí abajo y voy a llevarlo aquí atrás y lo voy a amarrar otra vez aquí aquí lo voy a amarrar le voy a colocar yo le coloco dos nudos por seguridad entonces aquí está ahora voy a buscar a mi bebé para que ustedes vean cómo me la coloco ok aquí tengo a mi bebé verdad recién nacida y voy a colocar perdón aquí tengo esto cruzado voy a colocar un pie por aquí ok luego con mucho cuidado me la traigo hacia este lado siempre agarrando su cabecita y el otro que está aquí le voy a colocar el otro pie ven y voy a abrir aquí comenzar a abrir aquí porque esto es lo que la va a proteger a ella en su espalda si yo la agarro tiene que agarrar muy bien a su bebé sobre todo la cabecita que se les va hacia atrás y muchas personas les da miedo porque dicen que se les puede caer pero bueno esto para mí es súper seguro miren aquí cómo va quedando porque voy abriendo ok voy abriendo ahora una vez que la tengo así la subo un poquito aquí y la que está aquí abajo recuerdan la que quedó de primera voy a meterla arriba de su piernita así ven así le colocamos las piernitas así y esto lo abro aquí esto se abre ok y va a quedar así por detrás lo abrimos puedes colocarle las piernitas dejarle las piernitas afuera o adentro a mí yo comúnmente se las dejo adentro y ella pues ahí se coloca a su manera esto lo puedes colocar en su cabecita si quieres o también esta parte que está aquí puedes colocarla así cuando está dormida yo coloco esta parte que queda más durita y ella queda así como dormidita de lado eh así queda ella o también puedo colocar aquí siempre verdad viendo ahora los beneficios de usar el fular pues es que uno el bebé está como si estuviera en la barriga porque está como que este aquí verdad presionadito con mamá dos se beneficia también el el vínculo entre el bebé y la mamá o también el bebé y el papá porque esto no sólo lo usan las mamás también puede hacer crecer el vínculo afectivo entre el papá y el y la bebé o el bebé este para que pueda sentirse más cerca sentir el olorcito ese acercamiento de con el pecho verdad y se quedan más tranquilo otro de los beneficios es que lloran menos porque sienten los latidos del corazón de mamá los latidos del corazón de papá también se regula su temperatura corporal su temperatura corporal se regula si tiene frío o lo que sea pues ustedes le regulan la temperatura corporal colocándose la silla también tienden a fortalecer esta área porque están como que echando su cabecita pueden ver para adecuarse al cuerpo de mamá cuando va caminando uno de los beneficios para mamá o papá que porte a su bebé es que tiene completa libertad porque puedo hacer las demás cosas puedo cocinar claro con mucho cuidado en la cocina no la acerco mucho realmente puedo como lavar los platos si estoy arreglando algo en la cama y esto para que se duerma este otro de los beneficios que te da libertad pues para hacer las cosas y adelantar un poco también uno de los beneficios para ellos es que duermen más entran en un sueño profundo porque están más relajados están más tranquilos una de las cosas que ayudó a mi bebé también para poder sentirse mejor es de los gases cuando tenía gases era portearla porque tu cuerpo con el cuerpito de ellas al caminar le estás dando masaje en su barriga y hacen que no sufra tanto de gases es totalmente maravilloso cuando los bebés tienen problemas para dormir esto les ayuda porque se relajan así que pueden dormir mucho mucho mejor si estás teniendo problemas con tu bebé es portéalo sácalo a pasear camina con tu bebé y eso le va a ayudar a relajarse y a poder llorar mucho menos y pues va a ser beneficioso para para él para el bebé porque le va a mejorar su sistema nervioso va a estar menos va a estar menos nervioso y necesitan mucho esta atención este apego verdad entre mamá e hijo o papá e hijo otro de los beneficios también que se dice de portear a bebé es que promueve la lactancia porque incluso también se le puede dar pecho hay posiciones las que puedes colocar y puedes darle pecho o sea ayuda y facilita la lactancia materna y es más fácil si están en la calle también hay una forma de colocarla para que el bebé pueda amamantar y esté tranquilo este quería compartir esto estos son unos uno de los pocos beneficios que tiene el portal a bebé a tu bebé yo espero que este vídeo te sea útil que si hay alguna duda puedas dejármelo en los comentarios espero haberte enseñado bien miren cómo queda por detrás así queda por detrás ok y pues esto yo lo he usado y me ha ayudado es una maravilla hay diferentes modelos les voy a dejar enlaces en amazon de que están unos que me gustan me gustan mucho los que son de elástica pero bueno esto me lo regalaron es de tela este no estira pero si me dicen a mí prefiero los de elástica porque se como que se amoldan más al cuerpo del bebé y de mamá así que les voy a dejar los enlaces de mis favoritos aquí abajo y pues espero que por favor compartan este vídeo si hay alguien que le pueda servir que sea de utilidad para alguien compartanlo denle me gusta para saber que le gusta este tipo de contenido y los espero en nuestra otra serie de embarazos y prepararnos para también recibir a nuestro bebé hasta luego bye bye hasta luego 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 hasta luego